Ahora vamos a debatir seriamente la Cuba de las Américas. También será un debate profundo hoy día. Después una reunión preparatoria de los países de la ALA para ir a Lima o no ir conjuntamente, eso veremos. Pero hay que entrar a esta batalla, es una batalla ideológica, que mejor decir las verdades al Trump. Yo digo, qué inseguridad tiene Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos es el que da inseguridad a todo el mundo. Imagínense 700 mil millones de dólares de gasto militar para este año. Con 700 mil millones de intervenciones, intervención o bases militares para seguir robando los recursos naturales. No de cualquier país que intervenga. Ahí podemos ver, por ejemplo, Libia, Irá, cómo está en este momento. Pero el pueblo, los pueblos, tienen que acompañar los procesos democráticos de una revolución para el bien de la humanidad. No de cualquier país. Gracias por ver el video.